sabes por cierto chicos el otro día volviendo a lo de os acordáis que estuvimos hablando de coches fíjate tú pues quiero poner mi coche a la venta si alguien está interesado 70.000 euros diréis en serio 70.000 euros no sé cuánto me costó 80 y pico por ahí 70.000 pues 80 y pico tenía cristal aquí aquí las puertas a la venta porque me quiero cambiar pero vamos que fui a preguntar por un coche que fuese 4x4 que fuese un poco más alto sabes en plan sub y me tardan medio año en hacer el coche se me han quitado las ganas se me han quitado la gana de coche medio año en hacer un coche ojo vegeta si es un mercedes a 45 mercedes a 45 parezco aquí en plan vendiendo mi coche mercedes a 45 con todos los extras cuando digo con todos los extras catálogo para el clín derecho añadir construcción chicos se vende mercedes de vegeta a 45 con todos los extras 70.000 euros un precio amigo precios suscriptor un año 13.000 kilómetros sabes en el coche 13.000 kilómetros que le he hecho no le he hecho mucho más puntos negativos ante todo te voy a decir es bueno el coche perfecto ni un solo fallo ni un solo arañazo está el coche que hasta lo leíto está el coche increíble está el coche increíble fallos que para mi gusto es muy bajo y me los bordillos tengo que estar con un cuidado con los bordillos que alucinas que alucinas donde me voy a vivir yo donde voy a irme a vivir tengo un problema que es zona casi de campo